El agua es un recurso vital e indispensable. La falta de este líquido se ha convertido en un problema recurrente, ya que así se ven afectados varios sectores de la ciudad, como son los barrios de Esteban Godoy, Argelia y Ciudad Alegría, siendo los ciudadanos los mayores afectados. Estela Ortiz, propietaria de Servicio de Lavandería, nos menciona sobre las afectaciones económicas en su negocio por la falta de agua potable y cómo ha podido sustentar las consecuencias de esta problemática. La vez pasada, el año pasado, tuvimos el inconveniente por la que dijeron que se ha ido la tubería. Un mes estuvo cerrado porque no teníamos agua. No, nunca mandan por aquí tanqueros, no. Nosotros tenemos que ver la solución de ir a pedir familiares más abajo con el carro que se tiene, o si no carrera, o si no al bidón de agua, más fácil. Para la moradora del barrio Ciudad Alegría, Jacqueline Massa, la falta de agua potable afecta a los moradores tanto en el aspecto social e higiénico. Bueno, en mi caso, pues, es feo estar sin líquido vital. Bueno, un día, dos días, aceptable, pero ya una semana, inclusive un mes, sin líquido vital, inclusive nuestra higiene, sin podernos bañar, no tener con qué lavar nuestra ropa. He visto algunos videos donde el agua sale totalmente sucia, inclusive cuando después de que se va el agua y nos proporcionan un día o en la tarde, el agua es totalmente sucia. Entonces no puedes consumirla, tienes que esperar a toda una tarde, toda una noche, inclusive un día, para que el agua vuelva a estar a su normalidad. Fausto Rojas, presidente del barrio Esteban Godoy, menciona que la falta de agua es uno de los problemas más frecuentes del sector, ya que en ocasiones también se puede evidenciar el incorrecto tratamiento de la desinfección del líquido vital proveniente de las tuberías. El mal tratamiento del agua, que eso es inmediato para las diferentes enfermedades estomacales, diarreicas y cosas por el estilo, infecciones, ¿sí? Entonces el tratamiento tiene que ser pero único, exclusivo, para precautelar la salud de nuestros habitantes. Es necesario, o sea, el municipio en este caso, que es el ente rector dentro de agua potable, tiene que ponerle puntos sobre la SIS en esto del tratamiento de líquido vital. George Buele, subdirector de UMAPAL, nos explica las consecuencias por las cuales existen irregularidades en la distribución de agua potable al sur de la ciudad de Loja. En este mes hemos tenido cuatro daños dentro de la transmisión sur, que abastece a todo el sector occidental y parte sur de la ciudad. Estos daños son debido a saturación del suelo por lluvias, también a deslizamientos dentro de la ruta donde la transmisión está construida, fallas geológicas y otros factores que nos obligan a suspender el servicio cuando se producen estos daños. Se ha venido trabajando en remediar estos problemas. En este sector de la transmisión sur, que es la más vulnerable, se tiene previsto realizar un cambio de la tubería, ya que esta tubería atraviesa por terrenos particulares. Es evidente la molestia de la ciudadanía ante esta situación. Buscan buena solución para minimizar o en su totalidad acabar con los cortes de agua. La Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Loja pide a la ciudadanía comprensión, ya que muchos de estos cortes son ocasionados con el fin de arreglar daños naturales. Informa para ustedes María Torres. Gracias.